¡Gracias! Susana, nadie en el equipo ¿Viste? Eso es una tristeza Lo que deja entender es que no hay equipo, sino que soy yo Éramos vos y yo solos Esto parecía que había un montón de gente Eran dos psicóticos que creían que había un montón de gente Mira tu vestido, está espectacular Muchísimas gracias por esta braga de Cabú Mira qué esplenditud ¿Dónde queda Cabú? Acá a una cuadra y media ¿Cuadra y media? Ya lo sabe, usted quiere ir a Cabú Vaya, es tan solo una cuadra y media Él me lo va a preguntar hasta que yo me aprenda La dirección exacta, pero usted Busca arroba Cabú con H final Y ahí tiene la dirección exacta Susana, así te lo digo Yo todavía no me aprendo las direcciones en la ciudad de Miami Esa gente que dice, no, tú sabes, eso es con la 33 y la 28 Ah, no, yo sé que es la 50, o sea, esta estamos en la 58 con la 99 Place. Por favor Yo sigo con eso. Bueno, yo me voy a aprender Las cosas de a poquito. ¿Cómo estás tú, Clara Ulrich? Bueno ¿Qué es de tu día? Ayer grabamos el podcast Y los dos llegamos en una situación, en algunas circunstancias Estábamos un poco agotados Apenas comenzando la semana Sí Recuerdo perfectamente que ya yo venía Pero yo estaba especialmente Sí, agotado Psicológicamente agotado Y tú llegaste y me dijiste Sin saber que yo estaba en esas condiciones Yo espero que hoy tú puedas aportar Sosteneme Hoy sosténeme vos Sosteneme vos Yo me dijiste, yo no voy a poder Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera Bueno, de la situación de ayer a hoy Estoy peor Somos dos Somos dos Pero ayer funcionó Hoy va a funcionar también Bueno, totalmente Pero ¿sabés por qué? Porque me engañaron de nuevo Susana, nos engañan ¿Quién es Susana? Susana son todas del otro lado Todas son Susana Todas somos Susana, Marta o Mirna Es así de sencillo Me volvieron a engañar Spring Break No son vacaciones Yo estoy más cansada Al día 2 de Spring Break Que un lunes de comienzo De clases De mi hijo O sea, estoy agotada En venezolano se diría estoy Pero eso en Argentina Significa algo muy fuerte Así que no lo voy a decir Como un brinco en la aguja Ustedes no sintieron el brinco en la aguja Estás como si dice en venezolano que No lo voy a decir Ok Ahora, pero tú, tu hijo ¿Qué haces tu hijo? 7 6 años Sí, casi 7 Claro, lo que pasa es que el Spring Break De tu hijo es donde está mamá A esta altura de la vida El Spring Break para los mayorcitos ya De 15 para arriba Sí Es un desastre en Daytona Beach O en Cancún O ahí ustedes A ver No, pero yo Le vamos a contar a la gente Para que sepa Porque yo creo que mucha gente Del otro lado Cree que, bueno Yo soy una estrella Que no vivo las cosas Que vive la gente normal Y del otro lado Hay una señora que dice No, no, yo no pensé nunca Que vos eras una estrella La gente no cree que tú eres una estrella Tú eres una estrella Ay, vos vieras Hasta el auto aplauso Escúchame, no logro que el equipo aplauda Escúchame ¿A dónde vamos a parar, Susana? Bueno, no Pero quiero humanizarme Humanizarme Hashtag Mujer Real Antes de empezar el programa Le digo a Luis Luis ¿A qué hora empezamos, Luis? Exacto ¿Por qué necesito ir a buscar Una bebida con azúcar? No te dije que tenía la presión baja Porque para mí decir presión baja Es de vieja Es como decirme Tira el ciático Me duele el ciático Entonces, pero sentí como la presión un poquitito baja Y me fui aquí cerquita Y últimamente yo siento que todo lo que me pasa Se puede solucionar con Una arepa Un tequeño Un pastelito O en este caso Una empanada de carne mechada Por favor, bienvenida Margarita Que viste que la empanada de carne mechada Descubrí hoy Yo estaba toda así vestida Con una empanada de carne mechada No es nada No se puede comer De manera elegante No lo hay, no existe Hay como que Pero todavía peor Es la tostada mexicana Porque la tostada mexicana El primer mordisco Se desbarata en pedazos Es una explosión Y todo va al piso necesariamente Yo hoy pensaba en el perro caliente Viste que no hay manera de comer bien Es como que no queda lindo Entonces, este es un mensaje Para los amigos de la tienda ¿Cómo se llama la tienda? De Cabú De Cabú Amigos de Cabú La pieza está intacta Está impecable Soy testigo, lo estoy viendo No cayó nada Comí perfecto Pero ya me recuperé Yo ya soy como un envase de harina pancha Todo lo resuelvo Con todo lo que tenga Un poquito de harina pancha Yo lo resuelvo Señora Estamos viviendo momentos Realmente tremendos Todas las madres Y yo sé que del otro lado Vos te sentís identificada El chiquito El mismo hijo que vos tenés Esa criaturita del señor Que cuando tiene que ir al colegio Vos lo despertás cinco veces Al quinto con un grito ¡Levantate! Ahora que está de vacaciones Y que puede dormir Y que todos podemos dormir A las siete y media Se desperta Así, solito Mami Anda a dormir No hay colegio Mami, tengo hambre Quiero el desayuno Y ahí te juro Que yo hay momentos Donde digo Y si no come más Y yo duermo Te dije que le pusiéramos Al niño tamagotchi Pero justo ahora Te levantás temprano O el niño que dice Mamá Mamá Estoy aburrido ¿Qué onda con el? O sea, vos te acordás Cuando nosotros le decíamos A nuestros padres Que estábamos aburridos A mi papá no le importaba Mi mamá no movía un dedo Era como bueno Estás aburrido Anda, resolvé Yo no recuerdo Haber dicho a mamás Que estaba aburrido Y estoy tratando De transportarme A ver Cómo eran mis Spring Breaks en Caracas En Caracas no tenemos Spring Break Por ejemplo Bueno, pero No, pero tenés Semana Santa Tenés Jueves, Viernes, Sábado y Domingo Yo me levantaba temprano Porque quería que me llevaran a misa Bien, dale Hubo espacio para el jajaja ¿Viste? Ah, ¿no viste el video Que puse al principio del programa? Porque estabas buscando Tu bebida con azúcar Claro Por favor Jefferson, ¿podemos verlo? Vamos a colocarlo Vamos, en vivo Para la señora que no lo vio Yo necesito tu comentario sobre esto Vamos a verlo Vamos a ver En vivo Vamos a chichar Ah, sí, lo vi Sí, lo vi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? Mira, eso es ¡Ay, ay! Y no se detendrá Es que Maru está disfrutando ¿Qué es eso? No, no, bueno Un aplauso para Bergoglio Por favor, por favor Ahora, yo digo, de verdad No voy a hacer, es verdad O sea, lo del beso en el anillo, chicos Primero da medio mafia Después, la genufla Ya pasó de moda Ahora, no había uno al lado que le dijera Escúchame, el papa no quiere que te agaches Pero en qué momento, él es el papa Y la gente lo necesita y lo quiere Pero, ¿por qué no nos podemos dar como ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, me dijeron, santo padre, deme el anillo Yo se lo guardo Y ya está Porque si la cosa es con el anillo Quítate el anillo Pero tienes que abrazar a la gente Tienes que permitir que la gente te O sea, Jesús Jesús era un hombre de la gente Pero es que no es lo que habla Me parece que lo que él le molesta Abrazaba al leproso No, pero lo que él le molesta No es la mano ¿Qué le molesta? Para mí es ese gesto Es raro, chicos No, no, no es raro Es rarísimo Es rarísimo Es rarísimo El primero que lo instaló Y después se repitió en los años Está bien que Francisco Díaz Esto ya no está como tan bueno Sí Pero alguien tiene que estar de la producción Tipo, ¿qué será? Producción Vaticano ¿Viste? Crew Crew Vaticano Escúchenme ahora El saludo con el No besos de la mano Besos de la mano ¿Qué tal? O manito así Punto Eso como todo en la vida Fue culpa de Chávez Porque Hugo Chávez Fue el especialista En romper los protocolos No sé si tú recuerdas Alguna imagen Abrazando a la reina De Inglaterra No le importaba nada Nada Pero la reina de Inglaterra Nunca hizo así como que No, el tipo Pero está un poquito Tampoco es que La estaba pasando linda Claro, los que bailaron pegado Pero esta imagen Es insólita Bueno Yo no sé Vos decís que el Papa También está pasando Un momento difícil Lindo Una vas de azúcar Vamos a darle Una bebida azucarada Pero el Papa Aún con toda esa gente A la que le hizo Ole, ole No puede estar peor Que nosotras en este momento Todas las madres Yo te digo Si yo ahora la llamo Yo hoy no me daban las patas Para irme de mi casa Hoy salí antes Pero antes que nada Llegó mi marido Y yo le dije Yo ya me tengo Pero a esta hora Yo ya me tengo que ir Yo ya me tengo que ir Yo ya estuve suficiente Con nuestro hijo Uno está por mí Claro, ya está Un ratito te toca a vos Te empezás a solidarizar Con esa maestra Que vos durante el año Medio días Porque no te caes simpática Yo hoy quiero más A la maestra de mi hijo Que realmente Real la custodia compartida No es con mi marido Es con la maestra Dios la bendiga Dios la bendiga Mira, Sebastián Que es el más pequeño En mi casa Tiene dos años y medio Cuando yo llevo temprano Al salón de él Entro al salón de él Porque él quiere Que yo lo acompañe Hasta el último momento Ay, mi amor Y hay como Diez niñitos Que se mueven Alrededor mío Como satélites Dos Me abrazan las piernas Como si yo Fuera familia de ellos Me miran así Con el rostro Así como que te vas a quedar Y yo veo a las profesoras Y les digo Ustedes son ángeles No Ustedes dos son ángeles O sea, diecisiete Yo tengo uno solo Tienen diecisiete, dieciocho Pibes por clase ¿Sabés lo que son? Guau Como cinco horas Seis horas Sí, sí, sí Ahora Cambiar de pañal A los dieciocho No, no, no Con pañal Daycare Maestras Maestras de jardín De infantes Dios las bendiga Dios las bendiga O sea, yo no sé Me cuesta imaginar Ese tipo de Como la mamá Que es la jefa De las mamis Viste, acá se llama La room mom La que organiza todo Yo esa gente No entiendo a quién Se le ocurre decir Yo quiero ser room mom No sé a quién se le puedo ¿Alguien alguna vez te han puesto una multa Por manejar O alguna cosa así Has infringido la ley Y te han puesto a hacer Trabajo social Para pagar la pena O sea, yo Lo que fuera Menos trabajar en un kinder Cualquier cosa Cualquier cosa Te lo pido por la Santa Virgen Hay una película Que se llama Twelve Monkeys ¿Viste esa película? Doce monos Con Brad Pitt Con Bruce Willis Bruce Willis Y está Brad Pitt también Claro que tiene un papel así Que hace como de Ah, así terminaríamos vos y yo Ah, sí Sin duda Por eso nosotros nos dedicamos A lo que nos dedicamos Sí Se sale mucho de casa Usted búsquese una profesión Un mensaje hermoso O que es una profesión Mamá Que la saque bastante tiempo De su casa Te tengo una noticia Clara Ulrich Hoy es martes Y quedan por lo menos Cuatro días más Parecidos a este Al de hoy Me parece que yo empecé Siento como que Esto es como un loop eterno Como que empezó Spring Break Hace dos años y medio Yo no me voy Yo le dije a mi marido Que yo me quedo acá Un rato más Me voy a quedar hasta el final Del programa Y después hacemos postproducción Yo hoy vuelvo Cuando el chiquito ya esté dormido No, no, no El de hoy tuvimos que repetirlo Tuvimos que repetir varias veces Y sabes que se va la luz en Venezuela Ya sabes cómo es eso El estudio estaba todo oscuro Y aparte señora Spring Break Significa break de recreo Pero la otra acepción De la palabra Es roto Yo estoy rota Clara Ulrich Un aplauso para Clara Por favor Chao A ver ahora Va de vuelta Va de vuelta Ahí está Ya regresamos a conectados Me voy, me voy Mi envío a Venezuela Lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics Porque es la forma más rápida y sencilla De enviar mis paquetes Sin tener que salir de casa Entregan directo puerta a puerta A gran parte del territorio nacional Cuenta con oficinas En siete ciudades de Estados Unidos Y con un personal calificado Mundo Nuevo USA Logistics La seguridad de enviar lo que necesites Hasta la puerta de tus seres queridos ¿Crees en el amor a primera vista? Pues yo sí Desde que te vi Supe que éramos el uno para el otro La la ly La 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 lala lala